El doctor Luis Rosario Socias, que propone, él dice que ya propuso, dice Luisito, al Ministerio de Salud, variar el toque de queda en la provincia de Duarte ante el incremento del COVID-19. Vamos a escucharlo. Salcedo, Cotuí, Inagua, que están más altos en positividad que nosotros y tenemos muchos ingresados de allá, sería ilógico mantener esta provincia con otras medidas que no sean igual que la de ellos, porque entonces tendríamos un flujo de personas mucho más ahora aquí porque el cierre es mucho más tarde. Preferimos que nos lleven al mismo nivel y así cerramos todo a la misma hora. Le decimos la petición, sí, ya a nuestro viceministro, Robinson Santos, para que se le haga llegar al ministro de Salud. Tenemos un 53% de ocupación de Camacovic. De ese 53%, un 20% corresponde a la provincia de Inagua, Cotuí, Salcedo. Hay personas de Jarabacoa también aquí, hay otro paciente de Puerto Plata y tres pacientes de Santo Domingo. La positividad se mantiene en un 10%, o sea que hemos subido un poquito la positividad. Y hemos tenido brote, tenemos brote en el centro de la ciudad y en prácticamente los municipios de aquí de la provincia. Ahí está, dice Luisito, de por qué están viniendo de los otros sitios para acá, de variar el horario del toque de queda aquí. El director de INAPA, Wellington Arnault, planteó que tiene COVID-19 en sus redes sociales. Dio positivo, Wellington Arnault. Vamos a escuchar lo que él dice. Saludos, como muchos saben soy una persona activa, que trato de mantenerme en salud. He estado en contacto desde que empezó la pandemia con mucha gente, primero en la campaña, luego por mi trabajo, lo que evidentemente me mantuvo expuesto. Traté de llevar el protocolo lo más que pude, sin embargo, les comento que en el día de ayer amanecí con fiebre y mucho dolor de cuerpo, entonces procedí a hacerme la prueba de COVID y salí positivo. Estoy aquí aislado en mi casa. Lo que quiero es decirles que se cuiden, que aprovechen que tenemos muchas vacunas y vacúnense. No pierdan el tiempo porque es fundamental para mantenerse lejos del COVID. Así que bendiciones, espero estar pronto con todos ustedes. Gracias. Bueno, ahí está. En el caso de las empresas del grupo Eufemio Vargas Lima, en el día de ayer se realizó una vacunación masiva de todo el personal y don Eufemio agradeció a la Dirección Provincial de Salud por esta oportunidad de recibir estas dosis de vacuna contra el COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo don Eufemio. Los empleados pudiesen vacunarse directamente aquí en la empresa. Eso ha motivado a aquellos que no querían vacunarse. Ahora se van a vacunar con una buena motivación que le hicimos. Y creo que hoy nosotros quedamos en más de un 98% vacunados totalmente de todo el personal de las empresas del grupo Eufemio Vargas. Agradecemos infinitamente a ellos, a ustedes que han promovido esto también, porque si realmente el empleado no se vacuna, va a contagiar a los demás compañeros. Pero también nosotros que tenemos relaciones con los clientes, podría contagiar a los clientes. Entonces ya la vida se va a hacer imposible el que no se vacune, porque esa tarjeta la van a solicitar en muchísimos sitios que uno vaya a visitar. Y es mejor prepararse antes que comiencen las situaciones que se presentan cuando uno está fuera realmente de la normalidad. Quisiéramos volver a las fiestas, quisiéramos volver a vivir la intimidad familiar, pero para eso tenemos que vacunarnos. Exhorto al vuelo de San Francisco de Macorís a que nos vacunemos todos para que podamos vivir una normalidad como realmente amerita este pueblo y desea también. Vamos entonces a continuar, señor director. El presidente Luis Abinader debería beberse un cafecito con el pastor Ezequiel. Ezequiel Molina, que anda hablando una serie de disparates ahí a sus feligreses sobre la vacuna. Es lamentable que los líderes religiosos se pongan a decir todas estas tonterías. Nos vamos entonces, señor director, con la medida de coerción a Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie, acusado de matar a su pareja de 291 apuñaladas aquí en San Francisco de Macorís. Ayer le fue llevado para conocerle la medida de coerción, pero le habían llevado el domingo, la pospusieron para ayer. Ayer se le conocieron tres meses de medida de coerción a Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie. Vamos a escuchar lo que él dice primeramente, señor director, sobre este caso. Están ahí puertas, ya entonces pensamos que el ministerio sea justo y sea ocurrente, como es que vaya a pasar con mi caso. Tú sabes que íbamos a pasar con la belleza, pero sabes, si las utilidades se hacen que caiga de buscarle culpable y que en verdad este caso quede claro. ¿Te gustaría encontrar una sevillana? No, esa sevillana es nueva, esa sevillana me la regaló mi medio hermano que vino de allá de Nueva York. Tú sabes, esto viene nuevo, no tiene eso, no hay que ver con eso. Dice que tú ibas a empezar la huida con un niño, con una mujer de rojo. No, 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 negativo. Yo a un punto llego aquí a San Francisco, yo voy donde mis hijos, o sea, ponerlo a ellos claro de que no fui yo, y entonces yo había procedido a entregarme. Eso fue lo que pasó, o sea, cuando llegué aquí a Macorís, llegué a mis hijos para poner esto claro a mis hijos, para luego entonces ahí me entregar. Las romanas, cuando pasó el caso, tú sabes, yo en todo, ¿sabes? ¿Tú no tienes la que ver con eso? Ya. De corazón que sí, mani, tú sabes que sí. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? No, este, yo, sabes, estaba con ella hablando en la noche, hasta las 11 y 56, entonces veo que en la mañana que me levanto, ¿sabes? Le tiro, ¿sabes? Muy buenos días, y tampoco me contesta. Entonces me preocupé por ella, ¿verdad? Llamé a la hermana, a Josie, y Josie entonces procede, ¿verdad? Y tampoco le contesta. Le avisó, yo me salga de trabajo, voy a ver a la casa, ¿qué está pasando? Y cuando ella fue a la casa, encontró la escena, y yo estaba todavía allá en la romana. Fue un caso feísimo, no vio a morir así, porque... Es un ser humano, es un pechero, yo no la vi, yo no la vi. Pues sí, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Le hago un llamado a mi hermano allá, a Juan Carlos, que venga lo que es posible, el de la romana. El Ministerio Público inicia la investigación, hoy se le ha impuesto prisión preventiva por espacios de tres meses, va a ser cumplido en el centro cojeccional de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el día de hoy se conoció, se escucharon a las partes, el imputado tomó la palabra, hizo uso de su coartada, de que él estaba en la romana, supuestamente. Pero lo que le llama la atención a la parte creyente es que el ciudadano imputado es la primera persona que se da cuenta de que la joven Carmen Paulino está desaparecida. O sea, eso coartada de cualquier homicidio. También hizo uso de la palabra la víctima, su hermana, la señora María Estagracia Paulino, y le fue impuesta la prisión preventiva a ser cumplida en ese serio. Vamos a trabajar de la mano del Ministerio Público para continuar la investigación y que llegara hasta el fondo de la zona. En el caso de la especie, ustedes saben de la muerte horrorosa de esa joven, más de 200 apuñaladas. Entiendo que una muerte ocurrida entre la madrugada comprendida entre el miércoles a la medianoche, amanecer, el jueves, en su propia casa, en la habitación, el móvil, hay que descartar lo que fue para robarle porque apareció en la escena el celular propio de ella. Entonces están vinculando a este joven, supuestamente, por unas abrasiones que son superficiales, que no son realmente aruñazos de una pelea o un esfuerzo que una mujer haga para azafársele o quererse defender de una agresión de esa naturaleza. Bajo esas condiciones, él tiene una coartada, y es que él estaba en la Romana desde el martes, y el juez ha decidido de que todas esas intervenciones telefónicas se saque el rastreo de toda la llamada para determinar la verdad de los hechos. Ahora bien, hay una situación que queda por investigar y que el Ministerio Público tiene también que profundizar. Alrededor de esa casa, tanto por la parte trasera como por la parte delantera, existen instituciones que tienen cámaras de vigilancia, videos, que van a arrojar luz de quienes andaban por ahí, quienes estaban por ahí, quien fue la persona que pudo haber cometido esos hechos. Eusebio es sujeto de investigación porque era su pareja, aunque él niega esos hechos y explica el por qué, de qué forma, él no puede ser la persona que lo hizo porque él estaba en la Romana y tenía comunicación constante, tanto con ella como con su hermana. Bajo esa situación, lo que se espera es que se profundice la investigación y entonces que arroje como resultado que el verdadero culpable, sea Eusebio, sea otras personas ligadas a ella o sea un desconocido, pague de forma ejemplar la muerte de esta joven que lamentablemente, con saña y alevosía, le quitaron la vida. Para mí, ¿cuál es el punto más importante que tiene que tomar en cuenta el Ministerio Público? Son las cámaras del INEMED. Esa es la clave de resolver ese caso. Buenos días, Héctor. Buen día, José Manuel. Buen día, el pueblo dominicano, el pueblo macorizano. Oye, José Manuel, pero ahí allí decía que andaban de un amigo en la Romana, después André y Manos, en San Pedro. Y daban los plazos que él no tiene que correr. Bueno. Y un amigo, después que ande en la Romana, André y Manos, en San Pedro. ¿Para eso? Sí, para allá. Entre San Pedro y la Romana, entre San Pedro y Macorizano, y no Macorizano. Y va a saber, se va a saber, porque esas cámaras están en todo. Y si se metían por detrás, esas cámaras no agarran una vez. No, porque, recuérdate que él era el dueño de esa casa, era el hombre de la casa. Él entró por... A la hora que ahí se fue y todo. Exacto. Mira que, porque yo digo que es un punto tan importante. A la hora que lo hiciera y... ¿Tú te recuerdas que el día posterior del crimen, nosotros pasamos una llamada que un familiar le hizo a él? Y él, el familiar hablándole de... Tratando de ver dónde él estaba. Y él lo que le decía, ponme al guachimán de la clínica. O sea, él buscaba a alguien de ahí de la clínica. Pienso yo que para ver lo que se podía hacer con esas cámaras. Bueno, pues ahí vas a ver lo que se puede hacer con él.